Hola, muy buenas tardes. Los saludos desde la Carrera 30 con Calle 45, donde a esta hora se presentan unos fuertes disturbios por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional y el ESMAD de la Policía. Desde la 1 de la tarde empezaron los disturbios también sobre la Calle 26. A esta hora no hay paso por el carril lento de la Carrera 30, solo hay paso por el carril rápido y sentido sur-norte también hay paso normal. Ese reporte a esta hora desde la Carrera 30 con Calle 45 para CMY Digital. Gracias por ver el video.